Don Eduardo, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, se registra exactamente a una escuadra de la 105 Brigada de Infantería, aquí en la Avenida Junior de San Pedro Sula, dos vehículos, un joven que iba conduciendo el turismo color azul, pues lamentablemente ha salido con graves heridas, ha tenido que ser movilizado por algunos de parientes que llegaron rápidamente al enterarse de este accidente hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Él pues venía en su preferencia, el otro vehículo participante, un pick-up doble cabina, venía haciendo el cruce y lamentablemente pues el señor asegura que ha tenido la culpa, que no se fijó, obviamente tendrán que venir las autoridades de tránsito. La ambulancia lamentablemente pues ha llegado ya un poco tarde, como le digo el traslado ya lo habían hecho algunos parientes en un carro particular, el vehículo color azul ha quedado destruida toda la parte frontal y de igual manera el conductor donde fue el tremendo impacto, accidentes que se dan a esta hora de la mañana, una persona lesionada y cuantiosos daños materiales aquí en la Avenida Junior de San Pedro Sula. Nuestro informe, don Eduardo, con usted nuevamente al estudio. Activada la compañera Zulic esta mañana en la zona norte.